Trabajadores municipales del zonal litoral se reunieron en Artigas este viernes para abordar distintos asuntos de la realidad en cada departamento. Nelson Villalba explicó. Cada 30, 45 días buscamos un lugar, un departamento para realizar este zonal. El zonal litoral, no sé si sabe usted, está compuesto por Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Suriano, Rivera y Tacuarembú. Entonces, periódicamente nos reunimos, hacemos unas evaluaciones de cómo está la situación. Ustedes sabrán que hay una problemática a nivel, creo que nacional, de que en todas las intendencias se están haciendo recortes de gente. Y Artigas es una de las ciudades que no escapa a eso. Creo que algo de 200 y pico un recorte acá. Entonces, es más o menos ponernos a punto en ese tema, tratar de buscar soluciones, de qué forma poder volver a insertar nuevamente a esos compañeros al lugar de trabajo. Y bueno, sería más o menos eso los lineamientos, ¿no? Y por eso venimos a acompañar acá a la gente de Artigas, para hacer ese zonal acá. ¿Se pretende hacer una declaración en especial, teniendo en cuenta que en los distintos departamentos se empieza a estudiar los incrementos de los presupuestos quinquenales? ¿Qué se pretende hacer en cuanto a eso? ¿Algún porcentaje? Esto es a nivel de federación, se está tratando. Ya hubo una... en el último congreso se logró de que la comisión de intendentes recibiera a la mesa de la federación, en cual se está atrás de una negociación colectiva. Porque gracias a la fuerza que le está dando el ministro de Trabajo este, creo que vamos a llegar a buen fin para llegar a esa negociación colectiva. Y por supuesto, después de cada adión, porque son 19 realidades distintas, ¿no? Entonces, cada adión, en su lugar de trabajo, empezará a negociar la forma de poder este, que el funcionario municipal empiece a ganar un poquito más, ¿no?